Música Buenos días, buenos días Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Ezequiel y no podía faltar en esta fórmula perfecta, en esta visión de hacer televisión en revolución y como siempre, en estos tiempos de poesía, de tranquilidad, pero también de lo que es hoy un alerta permanente porque no podemos desvincular dentro de la seguridad estratégica de nuestra nación lo que son los fundamentos, los postulados y lo que estamos viviendo hoy porque hay unas medidas coercitivas, unas medidas unilaterales contra nuestra república pero también dentro de la paz que le ha costado a todas y todos lograr que hoy estemos próximamente llegando a un cumplimiento de los tiempos como lo es elecciones para gobernadores, para alcaldes desde el cual hoy hay una fiesta electoral activa y por eso es que la defensa integral el desarrollo permanente que es el desarrollo nacional son postulados estratégicos que hoy tú acompañas en conjunto con nuestro gobierno no es la unión cívico militar y hay estos nuevos paradigmas que es la unión cívico militar policial porque estamos hablando de la seguridad pero la tranquilidad, la paz, el amor, el sosiego y también dentro de todo este contexto está el enemigo global aunado también impactando a la Venezuela bolivariana que es el COVID-19 y ahí es donde renace como siempre para todas y todos lo que es el estado social la educación la salud nada más y nada menos estamos hablando de pilares estratégicos para ti el ambiente, la vida cambio climático cosas aquí que hoy cuando uno va a nuestra feria del libro el estado social, la cultura, el ámbito cultural ve productos quiero saludar a nuestro poeta y fiscal Tarek William Sack en un paisaje boreal 1984-2007 lo que hoy hace la revolución bolivariana con estrategas perfectos en cada área hay una profundidad en el área de la cultura en el área de la justicia el sistema de justicia hoy el sistema de los derechos humanos ¿cómo se está llevando? y por supuesto en el área educativa hoy tenemos unos invitados de lujo en el ámbito social está la educación trabajo todo, todo eso tenemos a nuestra universidad nacional experimental de la fuerza armada la UNEFA quiero saludar a nuestro mayor general pascualino Angiolillo Fernández rector de la universidad militar universidad de la fuerza armada la UNEFA saludar igualmente a nuestra universidad militar a nuestro general Dillo a nuestro instituto de altos estudios de la seguridad de la nación hoy tenemos a nuestro general de brigada José Luis Moncada Moncada quien es vice rector de defensa integral igualmente tenemos a nuestro doctor que es parte de un equipo estratégico como es Ramón Moreno siempre ha venido por aquí Ramón igualmente a nuestro general de brigada una vez estuvimos en este programa pero en el IAS porque fue director de nuestro instituto de altos estudios de la seguridad de la nación hay hoy muchas cosas que hablar pero antes de empezar primero darle la bienvenida a ustedes que son parte de la casa parte de un referente que hoy cuando uno ustedes lo saben muy bien pues este programa nació en el instituto de altos estudios de la seguridad de la nación usted fue director usted bueno todavía sigue dando la batalla y hoy en la UNEFA con nuestro ayo general Pascolino Yorillo Fernández pero yo quería pedirle permiso porque vamos a ver ahorita el pronóstico del tiempo está nuestra audiencia activa vamos a ver cómo está nuestro tiempo ya por ahí la guardia nacional bolivariana en el otro segmento que viene está activo ya están mandando el reporte vial cómo están las vías con la unidad de servicio vial pero vamos a ver el reporte del tiempo para venir a conversar con todo esto que tenemos hoy que es el ámbito educativo estratégico que ejerce hoy nuestra fuerza armada nacional bolivariana en conjunto con nuestro pueblo saludar a nuestro mayor general Nicodemo que es nuestro viceministro de educación para la defensa que tiene esta visión holística nuestra fuerza armada la UNEFA y la universidad militar bolivariana de Venezuela vamos a ver el reporte del tiempo y volvemos el sol de Venezuela nace en el esequivo leales siempre traidores nunca el que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra Simón Bolívar feliz mañana feliz martes mi gente de TVFAM y circuito Radio Altiuna a continuación el pronóstico del INAME para hoy 9 de noviembre se mantiene estabilidad atmosférica sobre gran parte del territorio nacional ocasionando escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones por otra parte la zona de convergencia tropical genera áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en el Zulia Andes Apure Varinas Coged Amazonas y Bolívar asimismo no se descartan algunas lluvias dispersas especialmente después del mediodía en Sucre del Tamacuro y nuestro Ezequivo se estima máximos pluvio métricos entre 5 a 30 litros por metros cuadrados probable temperatura máxima después del mediodía cercana a los 34 grados celsius en los estados Falcón Lara y Anzuategui temperaturas mínimas probables en la madrugada cercana a los 11 grados celsius en los Andes continúa acercándose Pacheco fase lunar dos días antes de cuarto creciente hidrometrología el servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos se me cuidan adelante estudios pronóstico del tiempo bueno volvemos vale volvemos en esta fórmula perfecta ¿no? en toda esa visión holística ¿vale? que estaba yo activo tratando de lograr dentro de toda esta fórmula ver esta copilación de documentos doctrinarios porque cuando uno habla de las medidas coercitivas unilaterales quiero saludar a nuestro general Jesús Antonio Barros Quintero ¿vale? general de división y doctor de la UNEFA ¿ah? realmente aquí tenemos a nuestro vicerector que es general de brigada José Luis Moncada Moncada igualmente doctor mi general nada más y nada menos pues fíjese yo quería hacer una pregunta ahí pero que hoy hace referencia siempre cuando uno habla de toda esta gestión de todo este tema de todos estos ámbitos ¿qué está haciendo la UNEFA hoy? bueno darle bienvenida a usted igualmente al doctor Ramón ante todo Luis muchas gracias por la invitación a este programa donde brindas es una una tarima una tribuna para el para el debate de las ideas sobre todo en lo estratégico como tú lo acabas de decir este programa nacido como un proyecto de investigación de allá en el IAS bien este primeramente un saludo a todo el pueblo venezolano de parte de viceministro de educación para la defensa mi mayor general Nicoemo Ramos de mi mayor general rector de la UNEFA mi mayor general pascualino Angolillo Fernández de todas las autoridades de nuestra querida universidad un saludo especial a toda la comunidad unefista a nivel nacional a nuestros docentes nuestro personal obrero administrativo y sobre todo a nuestra razón de ser nuestros queridos estudiantes que hoy en día bueno este estamos rebasando la cuota de 52 mil estudiantes tanto de pregrado como de posgrado este no es poca cosa somos una universidad que que a nivel nacional estamos haciendo cosas importantes interesantes a pesar de de bloqueo del asedio de la situación por la cual estamos pasando acá en nuestra querida patria venezuela me pregunta que estamos haciendo que que realiza la universidad hoy en día bueno a través de nuestro vicerrectorado de defensa integral que más adelante vamos a andar en este en este vicerrectorado que es único en la universidad nacional experimental de la fuerza armada nacional bolivariana que tiene este vicerrectorado de defensa integral y precisamente viene de la de de la creación de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando en el 26 de abril de 1999 decreta según el decreto nacional 115 a la universidad nacional experimental politénica de la fuerza armada nacional bolivariana allí se conjuga la unión cívico-militar en lo educativo entonces pasa de ser el antiguo yufa hacer la unefa abierta al pueblo con excelencia educativa para llevar a nivel nacional la educación universitaria a todos aquellos jóvenes que en la cuarta república no tenían noción si no tenían la oportunidad de venir a los grandes centros de Caracas Valencia Caracas Mérida que es donde estaban las grandes universidades pues simplemente el joven de las provincias por decirlo así no tenía esa oportunidad de estudio nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías toma al antiguo yufan y lo transforma en la unefa abierta al pueblo con un alcance nacional hoy por hoy no hay un espacio a nivel nacional donde no exista un espacio académico de nuestra querida universidad en base a eso contratín quiero antes de hablar del vicerrectorado de defensa integral dar una una cifra una modesta cifra de lo que es la gestión que se está llevando a cabo en nuestra querida universidad de manos bajo el liderazgo de nuestro mayor general Paco Alivian Yolillo rector de la universidad y del equipo que lo acompañamos en esta loable tarea de llevar el conocimiento a nuestro a nuestro pueblo en las diferentes áreas la universidad nacional experimental politécnica de la fuerza armada nacional bolivariana está diseminada en todo el territorio nacional y para ello de una manera estratégica y bien sentado bien pensado estamos distribuidos como el sistema defensivo territorial para eso entonces contamos en lo que es en la parte nivel sustantivo nivel rectoral tenemos por supuesto el rector tenemos contamos con cinco vicerrectorados la secretaría general pero a nivel nacional tenemos siete vicerrectorados regionales que se acoplan perfectamente con el sistema defensivo territorial y por supuesto de allí viene entonces toda la estructura de lo cual contamos con 69 espacios académicos que son 26 núcleos 27 extensiones y 16 aulas ampliadas esto por supuesto nos da a nosotros esa fortaleza de llevar la educación a todos y cada uno de los espacios de nuestro territorio nacional en cuanto al desarrollo nacional bueno hay muchas me voy a tomar la libertad de hacer un comentario a pesar de que mi mayor general me dijo me dio indicaciones de que fuera un poco reservado pero hay opinadores de oficio y eso hay que decirlo acá hay que decirlo acá porque este es el espacio hay opinadores de oficio que tratando de hacer de hacer daño porque no hay otra intención hacen comentarios impropios sin la debida fundamentación sobre las instituciones del estado critican a las instituciones critican al gobierno critican a las universidades claro son personas que me imagino que al no tener fundamento al no tener un un trabajo propio que ofrecer que 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 exponer ante la gente pues se pone a criticar hacer comentarios que no son nuestra universidad a pesar de todo lo que ha venido realizando este salen los opinadores de oficio a decir que la universidad no no está aportando al desarrollo nacional entonces yo voy a hacer acá en este espacio me voy a permitir a dar ciertas cifras y después sacaremos la conclusión si en verdad estamos o no estamos contribuyendo al desarrollo nacional mira yo quiero interrumpirlo porque usted me dijo ahorita fíjate ya están reportándose los enfermeros de la UNEFA usted sabe lo que nos pasó a nosotros y yo se lo dije aquí en un programa a nuestro mayor general Pascualino Añolillo yo me fui una vez para el hospital militar a saludar a nuestro padre Gustavo quiero saludar al padre Gustavo en plena pandemia porque nosotros nos activamos mire estos muchachos que están todos aquí vamos a ver si hacemos un panel ahorita a todos todos los que estamos aquí nosotros no hemos parado aquí ustedes lo saben muy bien aquí la televisora la única televisora que se activó con pandemia o sin pandemia quiero saludar a mi general Suárez Rodríguez ojalá que me esté viendo mi general de división está ahorita en las TIC está en las TIC de nuestro ejército bolivariano el coronel Medina también hoy con nuestro general Benzí también el coronel Coronado todo todo la televisora ha tenido porque estamos hoy cumpliendo ocho años ocho años en esta semana aniversaria entonces cuando usted me habla de eso yo me fui para allá porque íbamos a hacer un programa y me he conseguido un ejército de camisitas blancas con el sello de la UNEFA yo no sabía yo no sabía en el hospital militar yo estoy pensando no nosotros tenemos aquí un núcleo y la instrucción de nuestras autoridades es que tenemos que estar a vanguardia y el hospital militar nos abrió las puertas el hospital militar nos abrió las puertas para que viviéramos de voluntarios estudiantes de los primeros semestres ya me de inmediato si nosotros le dimos la instrucción de la UNEFA esto está lleno de muchachos esto está lleno de muchachos ahora estas son las cosas que uno ve que hay una simbiosis entre estudiantes uno fue estudiante también y la carrera que uno está ejerciendo el apostolado y ver la pertinencia de que nuestra fuerza armada nacional bolivariana estaba activa ante ese enemigo global que era el COVID-19 todo hubo una organización pero hubo un impulso una motivación y una voluntad de nuestro pueblo estudiantes de nuestra UNEFA igualmente nuestra academia de medicina que estaban ahí estaban ahí cuando uno ve todo esto ante esos habladores no quiero decir la palabra completa veo como hay hechos fundamentales que está hoy nuestro gobierno la inversión para la educación y todo el ámbito estratégico está operacionalizándose por eso cuando usted habló a nivel completamente global sabemos quiénes son ¿por qué? porque el enemigo está ahí la canalla está ahí escondiendo las cosas hay un gobierno que a pesar de todo en pandemia o sin pandemia ha dado la cara yo quería darle al paso a esto porque en verdad hay un estado social de justicia de justicia con un estado revolucionario un estado fundamentado en la constitución que hoy se ve y se siente y como lo dije antes poetas estrategas doctores es una visión hoy de entender lo que está haciendo la revolución bolivariana apreciado general y estudioso en seguridad de la nación así mismo es usted me disculpa que quería darle el paso excelente excelente porque el mismo sentimiento claro doctor el mismo sentimiento que usted promueve allí de que a pesar de de todos los los obstáculos a pesar de todas las circunstancias la televisora ha seguido a pie de lucha bueno nuestra universidad y estoy seguro y me atrevo a inclusive a retar a quien quiera a este a este espacio a decir que la universidad nacional experimental de la politécnica de la fuerza hermana señor agariana es es la única universidad se ha mantenido a pesar del bloqueo a pesar del asedio pero a pesar también de la pandemia de esa amenaza no hemos dejado de trabajar no hemos dejado de graduar personas hemos garantizado la prosecución en el estudio entonces es una universidad que de verdad eh tiene un equipo un equipo humano muy valioso un equipo humano muy valioso y yo felicito y de verdad me honro en pertenecer a esa familia unefista por esa calidad que existe allí de en cuanto a personal humano que día a día trabaja labora en contra de todo pronóstico nosotros podemos ver la universidad central de venezuela está parada desde la pandemia está totalmente detenida nosotros en cambio hemos aumentado y estamos fortaleciendo el desarrollo nacional de una manera estratégica te voy a dar algunos números para que los que nos escuchan pero cuando vengamos vamos a ir a una pausa porque yo quisiera fíjese con todo el respeto mi general y doctor mi general y doctor y doctor en el área estratégica uno cuando toca todos estos temas la verdad que uno ve alto alto cuando uno está cerca de las rectorías de las rectorías y en este caso está nuestro vicerector de defensa integral aquí con nosotros porque uno prácticamente usted es asesor del vicerectorado apreciado profesor fue mi profesor en el doctorado Ramón Moreno entonces fíjense antes de irnos a la pausa teníamos dos cosas por ahí tenemos ya el reporte de los espacios acuáticos vamos vamos a ver con todo el respeto fíjese porque yo quería cuando vengamos no nada más quedarnos en el tema sino lo que usted nos dijo todo lo que está materializando porque hay diferentes cosas que hoy la UNEFA está haciendo y yo le voy a poner un ejemplo ahorita para dejarlo para dejar este tema para otro momento miren ahí tenemos todo un tema de la cibernética en la ciencia en la tecnología que hoy lo está haciendo la UNEFA quiero saludar a la doctora Tibisay Lucena nuestra nueva ministra viene el unearte vale nuestra rectora del consejo nacional electoral y hoy está dándole vida a esta fórmula de la educación universitaria pertinente con una visión holística ante una guerra multidimensional ante las complejidades tenemos universidades abiertas y tenemos un ministerio hoy que ante la complejidad sé que va a dar luces ante esta oscuridad de todos los que han puesto la mano contra Venezuela como lo de las medidas coercitivas unilaterales vamos a ir al reporte de los espacios acuáticos rapidito gracias 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 por avisarnos bienvenido una vez más a su segmento reporte de los espacios acuáticos mi nombre es Manuel González comenzaremos informándoles que para el día de hoy en el área del mar caribe se observa la alta presión al norte de la cuenca caribeña que estará manteniendo las condiciones atmosféricas estables con vientos de intensidad débiles a moderados de 10 a 15 minutos o las pequeñas de 0.6 a 1.3 metros de altura en la parte norte de Venezuela y de las islas del territorio insular se esperan vientos moderados a frescos en la parte occidental y en el golfo de Venezuela con olas ligeramente altas lluvias ocasionales y lloviznas aisladas cielo descubierto a poco descubierto con áreas nubosas en el caribe en el área costera se prevé vientos flojos a frescos de 5 a 16 nudos olas pequeñas en la parte oriental y central de 0.4 a 1.2 metros de altura en el área occidental con intervalos ligeramente altos y como ya todos saben a partir de este mes disfrutaremos conscientemente de semanas flexibles por lo que el INEA mantiene la autorización de zarpe de embarcaciones deportivas de recreación y pasaje los invitamos a continuar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos para contener la propagación del COVID-19 y los esperamos mañana para una próxima entrega del reporte de los espacios acuáticos para los hombres de la Venezuela Sur nuestras pescadoras nuestros pescadores igualmente cuando arrancamos con INAME mira vamos a ir a una pausa porque tenemos que dedicarnos ahorita voy con nuestros amigos que nos están viendo vale Vicar Ejército igualmente Core Channel quiero saludar Nosboc Gribi 22 A.A.CLEO igualmente Caminante 2569 oye pero ese Caminante no se despega Peñuela igualmente RRMP 2021 Víctor Rodríguez Portillo Bro Lugo 58 igualmente Wikfei Pulido Roseris Tenías Rafael Piso Augusto Piso Velázquez Over78 y Diego Barrevilla Quiero saludar a todas y todos todos los que estamos activos tanto por la señal abierta en esta televisora de la Fuerza Armada de la Ciudad Bolivariana como por aquí por el streaming octavo aniversario que estamos conmemorando hoy y no hay que olvidarnos que en la pantalla está el código QR como tema perfecto para que te incorpores ahí con tu teléfono mire mi general vamos a ir a una pausa pero yo creo que hemos quedado en temas que hay que avanzar en la defensa integral porque no es poca cosa hoy que en la defensa integral la UNEFA esté dando luces igualmente que la universidad militar pero la ciencia la tecnología la innovación creando innovando porque uno ve hoy como nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están con pertinencia con competencia en áreas que hoy son fundamentales para neutralizar el bloqueo vamos a ir a una pausa para que usted nos siga contando lo que es hoy la UNEFA con nuestro mayor general pascualino Angolillo Fernández esta nueva gestión que llegó dentro de nuestra fuerza armada en unión cívico-militar para darle luces a nuestro pueblo vamos a una pausa y volvemos conozco a una moza que me ha impresionado de la Roma de piel de piel tan fresca y no sana como florecina de cincuenta me, me, me me, me enseguida con esos ojos no vi jamás y es, y es que la conoce Debes contornear tu cintura sabroso está el gaitón que está sonando allá disfrútalo gózalo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso sea fuerte el ambiente viva nuestro parrandón sabroso está todos estos temas quiero saludarlos a todas y todos ¿no? en esa visión en esa fórmula perfecta a ti que me estás viendo mira de todo el país quiero saludarlos igualmente aquí a nuestro sistema de la aldea global vale pero del 0412 020 5263 me están mandando mensajes quiero saludarlos de verdad con amor con tranquilidad y con paz con ese compromiso permanente son estudiantes de otras universidades que hablan lo importante hoy de ver como ejemplo un gobierno que no escatime esfuerzo y poco a poco se van recuperando las cosas con esperanza pero con tranquilidad pero con compromiso me hablan de la nueva ministra que esperan mucho mucho de la nueva ministra tiene mucha fe quiero saludar y reiterarle el saludo a nuestra doctora Tevisay Lucena no es fácil la tarea Tevisay pero poco a poco se va avanzando ahí porque con estas medidas coercitivas con toda esta visión no es dentro de la complejidad se podrá hacer de verdad porque Trump y Biden nos van a quitar a nosotros la perspectiva de el estado social y en el estado social ahí por supuesto la UNEFA la educación la universidad militar juegan un papel importantísimo como todo el sistema de educación universitaria uno a veces se siente como un rector viendo todo esto una visión de todo lo que se puede hacer aquí y por eso es que saludo no sé si nuestro mayor general con toda la agenda que tiene Pascolino yo digo lo que está viendo pero quiero saludarlo porque no es poca cosa hoy lo que está haciendo la UNEFA y ahí voy con ese tema igualmente nuestro general Dilio ¿no? ¿qué visión podemos tener hoy? porque cuando uno habla de la ciencia y la tecnología los pasos que está dando nuestras y nuestros estudiantes como innovadores para romper sin duda algo que es importante que son las medidas coercitivas con innovación nosotros podemos llegar con pequeñas cosas a lograr ir construyendo la Venezuela marca país que es hecho en Venezuela y la UNEFA es parte de todo este sistema estratégico que hizo nuestro comandante Chávez hoy con Nicolás y Pascolino Angiorillo materializando cosas con nuestras y nuestros estudiantes apreciado general y doctor Moncada Moncada bueno así es así es contra ti este fíjate que ahorita en el espacio veniendo acá ¿no? el en el título 1 de la constitución en su artículo 3 habla de los fines del estado fines esenciales del estado que son la defensa y el desarrollo de la persona el respeto a su dignidad el ejercicio democrático la voluntad popular la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para lograr estos fines necesariamente dice acá nuestra carta magna que se realiza a través de los procesos fundamentales de la educación y el trabajo entonces lo que tú estás hablando pues la importancia de la educación la importancia de de tener en estos espacios educativos a las personas idóneas primeramente formadas y segundamente con ese compromiso y el amor a lo que es la formación de del prójimo como como decía nuestro libertador Simón Bolívar la educación es la cuarta potestad en su discurso de angostura lo mencionaba este y solo la educación nos hará libre por supuesto y el trabajo en la UNEFA como te estaba comentando en el segmento anterior venimos haciendo diversas diversas actividades importantes que suman al desarrollo nacional primeramente como te dije tenemos una plantilla de estudiantes de 52 mil personas son las conchas de ajo o sea imagínate yo creo creo y que es así que es la universidad a nivel nacional que tiene más estudiantes activos porque no es solamente tenerlos estamos activos con poquito con poquito se hace mucho con poquito y hablando de poquito doctor hablando de poquito a través de todo este ataque de asedio ataque económico bloqueo no es menos cierto que así como ha impactado al sector productivo por no poder obtener los recursos para para funcionar la universidad el sistema educativo tampoco es ajeno a esta situación a este a este problema y en la universidad de la UNEFA hemos realizado una cantidad enorme de cuestiones sin haber obtenido el año pasado recursos del presupuesto ley no bajaron por todo este problema del asedio de bloqueo económico y en lo que va este año que ya está a finalizar solamente el 2.5% del presupuesto ley y lo demás bueno apunta a razón de pulmón de cariño de amor de investad tenemos un vicerector a quien saludo también administrativo no es cuando lo invitamos vamos a decir a mi mayor general Pascualino que se venga para acá con su equipo claro ¿sabes por qué? porque esto es importante lo que tú me estás diciendo yo estoy muy cercano siempre quiero saludar a nuestra Academia del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana nuestro general Torres nuestro general Páez vemos como hoy con poco con poco se puede hacer mucho dentro de la estrategia gerencial de la parte educativa me sorprende todos estos temas con números que estás dando ahí 2% algo así y vemos como 50 mil están operando hay cosas ahí cosas de cosas cosas de cosas de ver como vemos hoy que tuvo que venir Nicolás con nuestra vicepresidenta ejecutiva ¿vale? del Cieloína Rodríguez Gómez a meter la mano a la Universidad Central porque se estaba cayendo ¿ah? esos son los detalles ¿ah? son los detalles 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 y bueno como tú dices hay que colocar a las personas idóneas para los para los sobre todo en educación yo sigo dando siempre en todos los espacios donde he podido compartir la importancia de la educación es importante o sea nuestro libertador nuestro filósofo Simón Rodríguez lo hablaba también y es así un país no puede ser completamente libre y soberano sino es a través de la educación de la formación de la ética de la moral de sus conciudadanos entonces eso nos lleva a nosotros más adquirir ese compromiso en formar a nuestros ciudadanos y en base a eso lo que te estaba comentando nosotros a nivel nacional esta plantilla de estudiantes pero aunado a eso este estamos desde la gestión tenemos dos años en la gestión de mi mayor general Angelillo hemos graduado 16 mil profesionales o sea escúchese bien 16 mil profesionales que han ido a fortalecer el aparato productivo las empresas básicas el sistema de salud el sistema eléctrico y eso ha sido en estos dos años de gestión y de esos 16 mil 11 mil han sido graduados en pandemia o sea que pudiésemos decir como como es la excusa de varias universidades autónomas que no han graduado por la pandemia no nosotros nos ideamos nos inventamos como dijo dice nuestro filósofo Simón Rodríguez y garantizamos la prosecución educativa de todos los programas bien tenemos por por cada semestre alrededor de dos mil entre dos mil tres mil graduando entonces yo en estos días que estaba viendo el acto de investidura de los cadetes que felicito a mi general Adilio que el rector de la universidad militar ese acto majestuoso no se se llena pues de emoción de alegría recuerda el momento en que uno hizo el juramento a la patria y renueva los votos porque uno es un amante de esto uno es un romántico este y vivimos ese patio florido dos mil cien aspirantes a cadetes se invirtieron como cadetes entonces imagínate ese patio así como lo vimos en televisión porque una cosa es decirlo otra cosa es apreciarlo imagínate nosotros en UNEFA semestralmente esa cantidad y más estamos graduando imagínate esa cantidad que está ahí en el patio dos mil y tantos muchachos nosotros en la UNEFA los estamos graduando cada semestre en pandemia y con todos los pronósticos en contra para eso también es importante el mantenimiento que se hace del personal docente no se vaya a pensar de que nuestro personal docente es ajeno también a los ataques tanto económicos de salud problemas personales la falta de obtener los recursos para el día a día sin embargo hay un compromiso y ahí también felicito y quiero reconocer también nuestra otra vicerrectora de la universidad la vicerrectora doctora María Parra vicerrectora académica quien hace estrategias a través de la de la comisión de ingreso ubicación ascenso y permanencia para tratar de motivar al personal docente no solamente con el con la parte monetaria sino también la parte este el perfil lo que es la la parte que nos llaman tanto a los militares como los docentes ese valor que obtiene el reconocimiento a nuestra formación fíjense mi general quiero mandar un saludo a la postdoctora que es postdoctora está terminando un segundo postdoctorado conmigo la doctora Parra ella tiene un compromiso de venir para acá porque ella me interrumpió una vez en un debate que teníamos en el IAS me dijo vamos a ir para el programa la invito ojalá que me esté viendo para hacer toda una hoja de ruta de toda la gestión de ahí y ahí hay algo importantísimo porque el tema del ser militar o el ser no militar empieza por la educación usted cuando me recuerda eso bueno y están los muchachos están de permiso por ir a clase a las dos academias y ahí tengo un poco de muchachos ahí que son ya cadetes de este sábado que se les dio pero en el tema de la educación es lo principal para que la profesionalización el ejercicio el que lleva la cabeza educativa es el que lleva el cuerpo de la institución por eso es que le quiero agradecer todo esto y Pascualino asumió todo un equipo estratégico en cada área usted es vicerector del área de defensa integral fue director del IAS tenemos en el vicerectorado administrativo tenemos igualmente la doctora Parra quiero saludarla y así igualmente en nuestras academias en nuestra universidad del rector cada uno tiene un perfil estratégico porque lo importante en la gestión de país proyecto país es aquí está en la constitución ¿cómo uno va a tener un personal si el sistema académico en esa perfil no se no se complementa quiero saludar a nuestro general Cassiopo lo conocemos es perfecto de ser hoy nuestro rector de la universidad experimental de la seguridad estratega perfecto del orden interno fue segundo comandante de nuestra guardia nacional bolivariana es profesor de la academia militar de la universidad todo un perfil todo aquí está nuestro presidente Nicolás Maduro Moros le ha dado un acento especial en el tema académico como en todo pero yo quería preguntarnos aquí un rapidito a ver si ya la guardia nacional está activa quiero pedirle permiso porque ahorita venimos también a ver que nos dice Ramón después de venir del reporte vial quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal como siempre la guardia nacional bolivariana activa desde el referente informativo el reporte vial de la unidad especial de lo que es hoy la guardia nacional como centinelas permanentes de la autopista regional del centro como usted sabía vamos a ir al reporte vial reporte vial reportando para referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana buena fluencia vehicular a la altura del kilómetro 109 de la autopista regional del centro somos un pronóstico feliz para el afligido reportando para referente informativo de la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana a la altura del kilómetro 76 buena fluencia vehicular de la autopista regional del centro tramo aragua somos un pronóstico feliz para el afligido reportando para el referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana excelente circulación vehicular a la altura del kilómetro 11 del distribuidor san diego tramo carabobo reportando para referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana buena fluencia vehicular a la altura del kilómetro 113 de la autopista regional del centro tramo aragua somos un pronóstico feliz para el afligido reporte vial un reporte vial para el afligido quiero saludar de verdad a todos nuestros sargentos a todo ese equipo que tiene nuestro coronel Viloria que próximamente va a estar aquí va a estar aquí visitándonos porque no es concha de ajo y si no vamos para allá vamos a ir para allá igual que estamos ya partidos para irnos para la UNEFA pero son estos temas hoy estos tiempos yo quería pedirle permiso a nuestro general vicerrector que escucháramos un poco nuestro profesor antes de irnos a la pausa usted no ha venido aquí usted ya es parte de este equipo mi profesor Moreno Ramón Moreno que lectura tenemos hoy de todo esto que estamos hablando usted que tiene también esa pertinencia universitaria de todo lo que se puede ver hoy en la UNEFA bueno en primer lugar un saludo para todos todo el equipo aquí de TVFAN en este aniversario efectivamente lo importante es como dice la historia darse a querer TVFAN se ha dado a querer en nuestras comunidades en nuestra fuerza armada se ha dado a querer en todos los ámbitos de nuestra sociedad y bueno nosotros nos tocó que venir a compartir hoy tenía un tiempo de no venir pero hoy es un día especial este octavo aniversario y la mejor manera de hacer es en el trabajo celebrarlo en el trabajo y en darle a conocer a nuestro pueblo y a nuestra fuerza armada lo que por ejemplo desde el caso de la UNEFA estamos realizando hay una parte muy importante Constantini que es la UNEFA está cumpliendo con ese con ese planteamiento que hizo nuestro comandante supremo y eterno el comandante Chávez cuando le dio la responsabilidad fíjese esto incorpora en la constituyente en 99 tres conceptos elementales para la defensa integral incorpora la corresponsabilidad todos somos corresponsables de la defensa integral de la nación y para eso era necesario establecer la unidad cívico-militar era el principio de ordenamiento y en segundo lugar la concurrencia todos los órganos del estado las instituciones el poder público nuestro pueblo organizado como comunidad como poder popular organizado todos participamos en la defensa integral pero no olvida nuestro comandante supremo y eterno y por eso viene la direccionalidad hacia la UNEFA la necesidad de prepararnos para ese ejercicio prepararnos para el ejercicio de la defensa integral y por lo tanto teníamos que asumir esa responsabilidad de formarnos en defensa integral y entonces a la UNEFA el comandante supremo y eterno en su momento de creación le da la responsabilidad como columna vertebral la formación del pueblo de los profesionales de la misma parte militar también de lo que era el concepto de defensa integral que abarca toda la totalidad de los ámbitos de la seguridad de la nación entonces esto es muy importante y hoy nosotros pues con la gestión de nuestro mayor general Angelillo acá con mi general Mucada frente al vicerectorado de defensa integral estamos desarrollando esa tarea que la vamos ahora a explicar muy bien de qué es lo que hacemos con los diplomados de defensa integral para formar a nuestro pueblo a nuestras instituciones del estado a todo el personal también que va dentro de la misma UNEFA a formarlos para que se incorporen en la defensa integral de la nación más en momentos como los que vivimos cuando estamos como tú mismo lo dices Constantini en una guerra difusa pero que también se convierte ya en una guerra de turbulencia social disociar a todos nuestros pueblos entonces eso amerita que cada uno de nosotros ciudadanos ciudadanas gobernantes parte del poder público parte de nuestras fuerzas armadas asumamos que tenemos esa responsabilidad de defender integralmente a nuestra nación fíjense vamos a ir una pausa yo creo que es importante están nuestros amigos vamos a ver quién se ha reportado ahí en toda esa en toda esta aldea global pero lo importante hoy cuando vengamos de tocar algo que es la defensa integral saludar igualmente a toda la familia el IAESEN a nuestro general Moreno que está activo ahí González perdón nuestra general González Ana del Valle García 05 07 Agrofan saludos a Agrofan RDG 20 21 José Piso Rodríguez piso 31 Francisco Osorio 871 saludos C Febres piso C Sumosa piso 75 F.C piso Moisés Adriana piso La Roca a Lugo punto C a Vickner 02010 igualmente Aníbal punto J Lanz Nieto Piso Brego Vic y Lino Prieto 28 saludamos a todos porque yo quería volver ya con el tema del vicerrectorado como usted nos dijo antes eran cuatro ámbitos de poder no antiguamente en la constitución antigua cuatro ámbitos o cuatro visiones que tenían ahí nosotros hoy tenemos siete ámbitos que en la guerra difusa usted fue parte de todo ese equipo preciado doctor Moreno bueno todo este equipo dentro del IAS que se creó bajo los lineamientos de nuestro general en jefe saludar a nuestro ministro a todo nuestro estado mayor superior de verdad de lo que es hoy con nuestro mayor general Nicodemo Ramos lo que es hoy la educación estratégica militar y entre eso están las dos universidades hermanas la UNEFA y nuestra universidad militar bolivariana de Venezuela como estrategia perfecta como binomio perfecto que buscan hoy de verdad fortalecer todo el concepto educativo de primera línea porque donde está la educación el perfil estratégico es lo que ve hoy la institución abajo porque es ese mecanismo operador son los operadores son los que muchas veces en las escuelas de derechos o también los actores jurídicos son esos elementos estratégicos son esas evidencias de elementos de convicción hoy que vemos cuando se operacionaliza cualquier acción y entre eso está nuestro ser militar nuestra y nuestro oficiales superiores subalternos tropa profesional y personal no militar que prepara todo nuestro sistema hoy educativo vamos a una pausa y volvemos vale la UNEFA visión estratégica hoy que le estamos dando un regalo en conjunto con usted vamos a una pausa y volvemos en las navidades deseando prospero año nuevo lleno de felicidades deseando prospero año nuevo lleno de felicidades nos volvemos volvemos con este arquitecto que es nuestro Dios esa pirámide perfecta que arriba está nuestro Dios que siempre está vivo y estás tú estamos todos juntos ante las medidas coercitivas hay muchas cosas que el gobierno está haciendo nuestro estado nación quiero saludar a todos nuestros poderes el poder electoral hoy con un profesor historiador e insigne patriota como es Pedro Calzadilla y todos los demás rectores porque eso es lo importante hoy que nuestra constitución está activa que nuestra constitución está vigente pero está no como la otra que había antes que existía pero nadie le paraba porque era el estado que los tenía ahí cuatro ámbitos hoy tenemos siete ámbitos estratégicos entonces hoy tenemos a nuestro consejo nacional electoral que el 21 de noviembre va a dar luces en conjunto con el sistema que va a defender esto que eres tú con tu voto con tu participación pero también está nuestra fuerza hermana nacional bolivariana como garante como garante en conjunto tenemos un ministerio público con profesionales insignes operacionalizando tenemos la defensoría del pueblo igualmente e igualmente está nuestro tribunal supremo de justicia es decir todo un estado activo para garantizar que nuestra constitución vale nadie la venga a emancillar por eso es que los enemigos de la patria corren con elecciones corren con democracia corren sin duda con algo que es importante que es contigo tú tienes que participar no esperes que venga otro tú eres el protagonista aquí la participación el protagonismo te la dieron aquí tú fuiste a votar ese 15 de diciembre de 1999 no fueron otro porque fueron a votar un 80% por decirle aquí estamos porque nuestra constitución se ratifica no se deja ahí como letra muerta por eso es que ahorita el protagonista eres tú no esperes que otro venga a decidir por ti no me meto por quien vota eso es decisión tuya lo que si te digo vamos a seguir adelante con nuestra constitución y Biden Trump o el que venga no tiene vida saquen las manos de Venezuela ya y bueno quería decir esto porque me da emoción cuando uno ve que con poco se hace mucho con poco estamos haciendo mucho de verdad y dentro de la poesía los poetas y toda esa visión no podía faltar que la defensa integral doctrina perfecta de nuestra constitución hoy como se puede materializar porque hablamos de diplomados hablamos de carrera hablamos de elementos que podemos decir mi general doctor de nuestra UNEFA doctor yo quiero aprovechar la cuñita que usted está haciendo la invitación a participar en las próximas elecciones del proceso electoral de 21 de noviembre para invitar a la comunidad UNEFISTA fíjese que a través de nuestra ministra doctora Tizel Lucena ministra de educación universitaria una persona bien estratégica que conoce muy bien la importancia del proceso electoral como usted lo dice en la constitución y cada vez que el pueblo cada vez que nosotros los venezolanos vamos a ejercer nuestro derecho fortalecemos el estado democrático fortalecemos la razón de ser de un país de una nación que en paz quiere construir y ser una luz al mundo de que si se puede a través de la democracia a través de la participación a través del respeto del ser humano construir y fortalecer un mundo mejor un mundo como decía nuestro cantante Eli Primera más humano que sea más humana la humanidad entonces bueno a través de nuestra ministra de educación universitaria a través de sus enlaces sus coordinaciones y a través de la UNEFA que contamos con un vicerrectorado también de asunto social y participación ciudadana saludos al licenciado Marlon Acuña quien es el vicerrector que se hace un trabajo muy muy interesante estamos en esta semana y la otra gracias a la dirección de nuestra ministra ejecutando las ferias electorales en los espacios de la UNEFA para invitar para animar enseñar a la comunidad unefista y a sus familiares y al punto y círculo a las comunidades que que hacen vida alrededor de nuestras universidades para fortalecer esa participación ciudadana fíjate ahí Pedro Calzadilla tiene una una estrategia perfecta y todos los rectores porque son equipo ahí uno tiene que ver Ramón un equipo un equipo de rectores hay algo perfecto fíjese ferias electorales eso se hacía pero muchas veces era activado como lo hacía Tibisay con todo el respeto metros todo eso pero fíjate hoy que ya llega la universidad como ministra están los detalles de ella ahí de verdad sistema educativo sistema educativo que por cierto porque hay porque hay un ahí yo quiero dejarle un paréntesis a ustedes a lo mejor antes no se hacía esa profundidad porque no había pandemia ahorita el CNE ya con nuestra rectora que es ministra fíjense ella está aplicando una estrategia de la complejidad para que también nuestros muchachos se animen a votar vale que importante hay algo muy importante en esto Constantini y mi general que es que tenemos que entender también que el sistema electoral para nosotros cuando estamos agredidos totalmente por todas las políticas estas imperiales para debilitar nuestro proceso es un arma de la defensa integral esto es importante que todos nuestros ciudadanos todas nuestras personas nuestros estudiantes todas las comunidades incluso en el propio seno de la fuerza armada se asuma a conciencia que participar en el proceso electoral es una acción de defensa integral o sea nosotros estamos defendiendo nuestra independencia nuestra soberanía nuestra democracia como lo señala la constitución con la participación electoral entonces esa es una dimensión de la defensa integral que es fundamental asumirla y tiene que ver parte con la educación lo que yo les decía que cuando se crea la UNEFA por parte del comandante Chávez esta es la instrucción central para la UNEFA formar al pueblo formar a nuestra juventud para que defienda a la patria y en este momento la defensa a la patria pasa por eso nosotros estamos logrando estabilizar la paz estamos logrando estabilizar todo el proceso de lo que es la construcción de la revolución socialista y como se hace bueno participando electoralmente el pueblo que ese es el gran el gran constructor del proceso tiene la oportunidad entonces en estas elecciones del 21 bueno colocar las personas que considere las comunidades colocar a los proyectos que están allí de por medio y yo creo que con eso vamos fortaleciendo cada día más la patria bolivariana la patria de los sueños la construcción de esa suprema felicidad social no negamos por ejemplo que tenemos que defendernos ante una agresión económica de la magnitud que Constantini miren la magnitud de la agresión económica no la estamos viviendo en la máxima expresión entonces pero el pueblo sigue adelante y nosotros damos un ejemplo y eso invitamos a las demás comunidades educativas a las demás instituciones universitarias la UNEFA ha dado un ejemplo como lo comentaba nuestro general Moncada en dos años graduar a los estudiantes generar las actividades académicas colocar a nuestro personal egresado en pasantías por ejemplo los que están ahorita en pasantías colocarlos en las empresas en la industria en las fuerzas armadas para generar las respuestas que estamos reclamando y que estamos atendiendo fíjate quiero saludar igualmente que por ahí nos están mandando mensajes de la universidad de los trabajadores Jesús Rivero ah muy buena son universidades hoy de nuevo tipo así es quiero quiero porque fíjate uno cuando habla de todo esto uno sin duda uno tiene esa visión holística de entender lo que estamos haciendo porque no es poca cosa coincido con nuestro profesor Ramón Moreno nuestro doctor Ramón Moreno cuando habla de la defensa integral que se desarrolla y se tiene que desarrollar en estos tiempos en los tiempos de guerra multidimensional multiforme no convencional que la guerra difusa la defensa integral está en todos los elementos de el ser de nosotros mismos tú no puedes esperar nada de otro nosotros no podemos esperar hoy que de repente vengamos a pensar que otro venga para acá es una poesía es una visión hoy de cómo nosotros tenemos que ver pero también reaccionar apreciado general reaccionar ante esa guerra que no se ve es esa doctrina que tenemos que tener nuestro pueblo hoy activo como lo está haciendo porque no es poca cosa que no nos han arrodillado ante todo esta operacionalización de la guerra uno que estudia los temas polimológicos que es el sistema de guerra que lectura tenemos en toda esa filosofía estratégica apreciado general doctor bueno así es doctor fíjese que es interesante como en nuestra carta magna se engloba en ese artículo 326 el principio de la corresponsabilidad lo que usted está hablando en todos los ámbitos no podemos hablar de defensa integral solamente en lo militar o solamente en lo económico o solamente en lo político en lo social es todo un conjunto es la teoría de los sistemas ¿verdad? donde todo es un conjunto todo debe funcionar para cada uno de sus partes debe funcionar para que al final el conjunto como tal dé el resultado esperado nosotros con con esta nueva constitución bueno ya tiene ya que 22 años de que nuestro pueblo este votó nuestra constitución una una constitución aprobada por nuestro pueblo yo creo que muy pocos países pueden decir esto ¿verdad doctor? muy pocos países nosotros debemos sentirnos honrados que la constitución por la cual nosotros nos dirigimos es aprobada leída por y conocida por nuestro pueblo nuestro soberano pueblo entonces allí en esos ámbitos del poder dice lo que usted está hablando si nosotros nos preparamos en todos los ámbitos y esto funciona como debe funcionar llegaremos en el momento oportuno a ser un país potencia inexpugnable como decía nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez ahí yo quiero llegar pero vamos a ir a un lo que es el reporte vial pero fíjese porque tenemos otro segmento que es el segmento de los balances y usted se nos adelantó bueno usted tiene cinco pasos adelante mi general doctor general doctor de verdad que es estratégico de lo que es hoy ver hacia donde vamos con el tema educativo el tema social yo iba a dejar esa parte pero ya se nos adelantaron hacia donde va la Venezuela bueno usted lo digo la Venezuela potencia pero vamos a ir porque eso tiene no nada más un sentido eso tiene una materialización que yo quisiera que nos lo explicara cuando viniera nuestro general después de la pausa pero primero vamos a ir rapidito al reporte vial y volvemos porque quiero saludar mira vamos a ver quienes nos están viendo por ahí vale pero primero vamos a ir al reporte vial de nuestra guardia nacional bolivariana la unidad especial del sistema vial que son los centinelas de la autopista vale regional del centro vamos a ver que es lo que nos tiene por allá el coronel Viloria con todos nuestros sargentos reporte vial reportando para referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial guardia nacional bolivariana afluencia vehicular excelente a la altura del kilómetro 65 de la autopista regional del centro tramo aragua somos un pronóstico feliz para el afligido muy buenos días reportando para referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana excelente circulación desde el kilómetro 175 de la autopista valencia puerto cabello reportando para referente informativo desde la unidad especial de seguridad vial de la guardia nacional bolivariana tránsito fluido a la altura del kilómetro 122 viaducto la cabrera de la autopista regional del centro tramo carabobo somos un pronóstico feliz para el afligido buenos días venezuela buenos días tv fan ocho años de historia en la televisión militar venezolana y en el mundo buenos días referente informativo reporte vial a esta hora tránsito fluido en sentido hacia tazón la autopista vallecoche y en sentido hacia la autopista gran cacique huaycaipulo tránsito moderado pero fluido recuerden que puede accesar a la televisora de la fuerza armada nacional univariana por el código QR que usted tiene en el lado derecho inferior de la pantalla al igual puede accesar a nuestra programación por una aplicación de play store que usted la descarga y la tiene permanentemente a su teléfono y cuando quiera ver tv fan simplemente pulsa la aplicación tv fan y allí está tv fan para usted buenos días reporte vial otra vez vale estamos alegres porque vemos hoy como no estamos solos tú no estás sola en nuestra autopista y en todas las vías todas las vías porque está también nuestra policía nacional bolivariana están todos nuestros puestos de nuestra guardia nacional bolivariana pero esto es un reflejo esto es un reflejo de cómo la gente está feliz está tranquila vale a lo mandan profesor se la están comiendo bueno esa es nuestra fuerza armada nacional bolivariana es sin duda tu estado bolivariano que está contigo está cerca de ti reporte estratégico para el afligido y darle alegría la alegría para cualquier afligido está nuestra guardia nacional bolivariana está nuestra fuerza armada nacional bolivariana que hay por ahí vamos a saludar para irnos rapidito a la pausa y volvemos ortocena venezuela anibal.j.lans enxbu borges 7788 rol 01 carlos medina 1281 yami more 4 esquiador baena vale ella por el mundo y pino algeria 22 un saludo a todas y todos vamos a una pausa rapidito y volvemos con tu programa referente informativo el canal se alegra en las navidades deseando propio año nuevo lleno de felicidades que nos parecieron ya yo sabía yo sabía tenés nada más papeles es la visión política y quiero saludar al partido socialista unido de venezuela vale no podía faltar vale en la democracia protagónica y participativa la militancia es importante hoy ser acoplados y obedientes a la constitución y también yo saludo y felicito a los demás partidos fíjate lo importante el equilibrio comunicacional la militancia mandando mensajes pero yo desde aquí mandándole mensajes a los demás partidos desde aquí del programa referente informativo así es ese es el juego democrático es ahí donde se ven las cosas todas y todos vernos ahí con una fiesta electoral con un consejo nacional electoral la fuerza armada nacional bolivariana garante pero para qué si hay una fiesta para qué todo un aparataje de seguridad si todos tenemos que cuidar los postulados de nuestra constitución ese día tenemos que darle un ejemplo todas y todos al país partidos pueblos todos esa es la verdadera defensa integral el verdadero concepto apreciados profesores hoy de la UNEFA el verdadero concepto es que todas y todos ese día es una fiesta una tranquilidad mira una cotidianidad esa gaita es para retumbar porque el que va a ganar es el que va con todo el respeto a tratar de solventar tratar de resolver este tema que casi yo me atrevería a decir que hay un 99.9% del país que no tiene nada que ver con esto porque eso viene de afuera es una implosión de afuera todo todo un concepto de afuera y más bien unirnos hoy como un solo país con nuestro gobierno con nuestro estado y que en rebeldía constitucional todos vayamos a votar es una rebeldía es decir yo si voy a votar por quien ustedes quieran pero volvemos a aterrizar porque cuando uno vienen estos mensajes yo me emociono vale yo me emociono verdad como vemos que hay una conciencia una conciencia general que podemos decir hoy porque está la UNEFA con nosotros que podemos decir ante toda esta visión de ir hacia esa Venezuela potencia como usted había quedado bueno doctor este que te puedo decir con ese ánimo que usted nos inspira el día de hoy con esa alegría y quiero aportar también mi alegría también porque ese 21 de noviembre el único que va a ganar acá es nuestro pueblo es nuestro 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 pueblo nuestro soberano porque va a ejercer su derecho a elegir las autoridades que ellos quieren que los represente y bueno y a través de eso la participación ciudadana bueno este dentro de la defensa integral la UNEFA antes de yo quiero antes de hablar precisamente del vicerrector de la defensa integral quiero este hablar puntualmente y sintéticamente de que estamos haciendo nosotros o que está impactando verdaderamente un ejemplo en la defensa integral fíjese que antes de la pandemia después del del ataque al sistema eléctrico nacional la UNEFA bajo la dirección de de nuestro mayor general el año Lillo Pascualino Lillo y a solicitud de la vicepresidenta ejecutiva de C. Rodríguez enviamos un un enviamos un contingente de pasantes casi tres mil pasantes a nivel nacional a fortalecer el sistema eléctrico nacional futuro este ya en su momento pasantes que iban a ser ya ingenieros iban a ser licenciados y fueron a fortalecer y de que manera estos estos jóvenes con ese amor con esa con ese ímpetu y a través de las direcciones fueron y fortalecieron el sistema eléctrico nacional igualmente posteriormente el ataque cuando la salida de de directivín también fue un contingente de pasantes de nosotros apoyar a Cantebé para la recuperación de la señal eso no se sabe entonces la UNEFA es importante que el de que el país sepa de que no es solamente educación de que no es solamente este el fortalecimiento en lo educativo y la y la garantía de de la persecución académica y del estudio y formación de los enfermos sino que también aportamos grandemente al desarrollo nacional en estos espacios con nuestro pasado esto no es juego de muchachos creo yo esto yo creo que ahí cuando tú hablas de la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora Delsi nuestro mayor general Pascualino de alta altura pues de alta altura estamos hablando con Nicolás pues por supuesto no mira un presidente diplomático yo siempre se lo digo un presidente diplomático entonces esa visión de consolidar la defensa integral permanente dentro de la UNEFA apreciado general y usted lo decía al principio cuando fue al hospital militar y vio a nuestros guerreros yo le digo guerreros de la luz nuestros pasantes allí tenemos desde que comenzó la pandemia y antes tenemos más de 3 mil constantes van vienen de pasantes en en pasantías hospitalarias y comunitarias en los hospitales en la en los espacios donde se ataca en las comunidades al COVID fíjense hemos fortalecido en la frontera el acompañamiento de nuestros con nacionales que han regresado a la patria ahí están nuestros muchachos ahí están nuestros guerreros de luz nuestros pasantes aportando en Bolipuerto Bolipuerto la primer contingente de pasantes enfermeros de sanidad que estuvieron ahí en Bolipuerto fueron los de la UNEFA pie de lucha allí aportando a recibir a nuestros con nacionales contra el bloqueo con VIAZA contra el bloqueo y contra esta pandemia que nos ataca esta amenaza fíjense vamos a ir rapidito porque estamos culminando hoy con el reporte también de la prensa escrita porque no podemos faltar creo que ya está por ahí vamos a ir rapidito eso porque no nos podemos desvincular también del espíritu nacional de la vida nacional vamos a ver ahí que es lo que nos tiene la prensa escrita vale prensa escrita tenemos nada más y nada menos al correo de Olinoco vale gobierno venezolano ratifica su compromiso de acatar disposiciones del estado del estatuto de Roma esa visión apegado sin duda a todo lo que es hoy un estado de derecho un estado constitucional un estado que respeta pero también quiere y exige que lo respeten igualmente ahí se ven las imanes de la vacunación seguimos vacunando mira yo por lo que veo de verdad vamos a romper las barreras de otros países de otras naciones hay un pueblo consciente hoy quiero saludar al ministro Carlos Alvarado vale rector de la universidad de la salud puros rectores me encuentro entre rectores me encuentro siempre entre el sector académico educación y trabajo la educación y trabajo las grandes palancas de angostura que decía Bolívar la educación y el trabajo vamos a ver el otro que creo que por ahí debe venir el periodiquito inicio de vacunación de lo que es hoy nuestros niños empezó sin duda ya a fortalecer el ámbito de salud ahí está ahí está la comisión sin duda presidencial del COVID-19 dirigida por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y por supuesto está todo operacionalizado ejecutivamente por nuestra vicepresidenta ahí tenemos también el deporte vale rivales en Valencia mira ya aquí ya esto se me alborotó tú a ver déjame apagar el teléfono ahora empiezan Oscar aquí Tiro Magallanero vale van a estar allá en el estado Carabobo vale vamos a ver quién gana allá rivales bueno ya culminando por el día de hoy con este reporte de la prensa escrita prensa escrita digamos de verdad ver aquí está nuestro doctor Ramón Moreno nuestro general José Luis Moncada Moncada que podemos decir ya culminando porque el programa se nos quedó corto hoy sí sí este bueno aprovechar la oportunidad de reiterarle a todo el país a nuestro pueblo incluso voy a hacerle un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que van a ser electos por nuestro pueblo para diversos cargos públicos los queremos invitar a que después de las elecciones se incorporen con la respectiva SODI al diplomado de defensa integral ellos son los primeros que deben estar en este diplomado las autoridades los que forman parte del poder popular en esa representación la UNESPA pues está direccionando el tercer diplomado para formación en materia de defensa integral a los entes lo que se llama la ODI los órganos de dirección de la defensa integral los comités de trabajo y ese es un espacio muy importante donde nuestros representantes electos deben participar porque nosotros estamos conscientes esta guerra difusa esta guerra de turbulencia social no se acaba pero si tenemos nosotros cada día a seguir adelante como lo estamos haciendo creciendo con nuestro pueblo garantizando una patria soberana independiente constructora de felicidad entonces esta es la idea Constantini invitarlos a todos después del proceso electoral todos los electos que se nos incorporen con la respectiva SODI a este proceso de formación en tan importante materia como es la defensa integral que podemos decir ya culminando porque quedaron bastantes temas tenemos que hacer otro programa tenía razón allá en la UNEFA cuando me avistaron allá bueno ahí estamos que podemos decir hoy de todo esto como tú dices se nos quedó corto el programa porque quisimos hablar de tantas cosas y todavía quedan muchas cosas de verdad que en otro programa que tú tengas a bien invitarnos explicaremos muy bien lo de la defensa integral nosotros a la llegada de esta gestión con mi mayor general yolillo tuvimos la inquietud nuestra constitución ordena el principio de corresponsabilidad para la defensa integral y nos preguntamos ¿qué se está haciendo al respecto de esto? y se hizo un sondeo profesor se hizo un sondeo de la formación de los órganos de dirección de defensa integral en materia de defensa en materia de seguridad de conocimiento y hay ciertas cuestiones que hay que fortalecer hay que fortalecer y ahí nace el diplomado de defensa integral y gestión para la dirección de la lucha no armada donde el profesor mi persona y un equipo que está detrás de nosotros diseñamos ese programa educativo donde a través de 12 unidades curriculares 180 horas de instrucción formamos a los órganos de dirección de defensa integral pero más que todo es formación también en gestión pública en dirección entonces como dice el profesor Ramón Moreno es necesario es necesario formar porque si nosotros no entendemos y no nos formamos y no nos adiestramos en las políticas públicas de cómo ejercer este principio de corresponsabilidad no vamos a llegar a obtener los fines que nosotros queremos alcanzar ahí hay algo que nosotros tenemos que profundizar porque eso viene del 2007 cuando se crea el plan holístico en el nuestro seofán estamos hablando de lo que es hoy el plan sucre con las subtareas ¿no? y el órgano de dirección por eso es que fíjate como aquí nos ven también nuestras y nuestros militares el órgano de dirección quiero agradecerle a las redes quiero agarrar un paréntesis con esto por favor porque hay mensajes que me están llegando felicitando este tema el órgano de dirección es esa estrategia perfecta que desde nuestras ADIS nuestras SOIS y nuestras redes se organizan y están activamente todos ese espíritu estratégico del poder popular igualmente el poder político electo y todos todos ahí activos en unión cívico militar policial para la defensa integral de nuestro estado nación quería decirle esto con toda humildad porque son los detalles muy correcto eso ah profesor usted me dio clase a mi muy bien pero quería dar ese detalle rápido doctor de seguridad de la nación claro bueno soy doctor en esa área no perdiste las clases no perdiste las clases yo tengo una visión siempre yo lo que estudio lo estudio con el corazón en la mano y a quien yo estimo lo estimo bastante quiero irme con Tarek William Sarr en paisajes boreal fíjate él escribe a gulán rubani gulán rubani de 20 años de edad jamás conoció la placidez del ring tampoco la magia irreal del amazona una persona que fue perseguido allá y es hoy una historia y hoy lo ponemos en esta fórmula perfecta que son los derechos humanos el estudio es la defensa integral de nuestro estado nación es la unefa es la educación es un todo que es el estado social que dirige hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y todo el estado venezolano que en conjunto está hoy consolidando día a día nuestra nación venezolana quiero saludar a curo rachay igualmente ortodensa venezuela rach80724 senadez lara aníbal.jlans y puntual y duran carlos 3010 saludo a todos y todos y verdad nos vemos en otra oportunidad nos vamos con una música perfecta unos una música navideña de oriente nos fuimos hasta allá hoy quiero saludar a todo el pueblo oriental al estado anzuate con esa música perfecta tenemos el arismo tenemos el arismo con una icazuela como directora a María Manuela como directora a María Manuela un buen tubaquí un buen tubaquí y el frate sentilla digo dónde saca usted de la silla digo dónde saca usted de la silla alguien respondió alguien respondió con un millón cumplió su pasillo esta la sacamos detrás del sangón esta la sacamos detrás del sangón que la señora toda la�taquí está la señora a la señora esta la señora ¡Alega y nunya! ¡Alega y nunya! ¡Con todo el desarrollo! ¡Tacando la astilla allá en el arroyo! ¡Tacando la astilla allá en el arroyo! ¡Carlo Tairaría! ¡Carlo Tairaría! ¡Pues también se invitan! ¡Para complacerla como ceramista! ¡Para complacerla como ceramista! ¡Y esta ceramista! ¡Esta ceramista! ¡Oye, con placer! ¡ほ 21 Marín Martín! ¡Qué hay en Chora y Chora! ¡Tienen el poder! ¡Qué hay en Chora y Chora! ¡Tienen el poder! ¡Para complacerla como ceramista! La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días